¡Vamos! 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 ¡Los rayados! ¡Vamos a ganar! ¡Esa hinchada no te deja de alentar! ¡Yo te sigo a todas partes a donde vas! ¡A cada vez te quiero más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los rayados! ¡Vamos a ganar! ¡Esa hinchada no te deja de alentar! ¡Yo te sigo a todas partes a donde vas! ¡A cada vez te quiero más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los rayados! ¡Vamos a ganar! ¡Esa hinchada no te deja de alentar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los rayados! ¡Vamos! ¡Los rayados! ¡Esa hinchada no te deja de alentar! ¡Yo te sigo a todas partes a donde vas! ¡A cada vez te quiero más!